¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! Hizo Dios un sarape bordado por el sol Y del cielo un sombrero de chialro volteó Luego corrió las espuelas con dunas y estrechas Y así a mi tierra vistió ¡Ay, caray! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! Hizo Dios un sarape bordado por el sol Y del cielo un sombrero de chialro volteó Luego formó las espuelas con dunas y estrellas Y así a mi tierra vistió ¡Ay, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Ay, caray! ¡Gracias!